Comunicado de la empresa cervecera Bacus La única autorizada para el consumo de dos trailers De cerveza y mucho más Tiene nombre propio Jackalín Puente ¡Jejei! Oígame mozo, sérvame dos cervecitas Quiero tomar de tristeza Oígame mozo, sérvame dos cervecitas Quiero tomar de tristeza Y ya no puedo, no resisto Esta vida solitaria Poco a poco me consume El dolor por un cariño Ya no puedo, no resisto Esta vida solitaria Poco a poco me consume El dolor por un cariño Mozo, dos cervezas Señora, pero se paga por adelantado Cóbrate de una caja Pero ya son las seis de la mañana ¿Qué te importa? Quiero tomar dos, tres días Por esa cochi ¿Cochí? ¿Quién cochi? Por esa cochinada Solo tomando calmaría la nostalgia Que atormenta mi existencia Solo tomando calmaría la nostalgia Que atormenta mi existencia Oígame mozo, más cerveza Quiero olvidar y no puedo A la prenda de mi vida Alejada de mis brazos Oígame mozo, más cerveza Quiero olvidar y no puedo A la prenda de mi vida Alejada de mis brazos Ay amorcito, vuelve, vuelve pronto Sabes que te amo No dejes que muera Por tu ausencia y el licor maldito Poco a poquito ya me estoy muriendo Ay amorcito, vuelve, vuelve pronto Sabes que te amo No dejes que muera Por tu ausencia y el licor maldito Poco a poquito ya me estoy muriendo Mi gente chadera Mi gente cervecera Mi gente barrandera Mi gente jarandera Compadre Huguito Chucky Yankee Rodrigo Buendía Échale un trago Y así tomamos y lastimamos las mujeres Elena Panetti Vamos Gini Claro que sí Suavecito 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 Salud Francisco Cero Mi gente buena De la selva central La Merced Chan Chamayo Kibinaki Pichanaki Zatipo Mazamadi 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 Gracias por ver el video.